Y vuelven los hermanos de Aipen Ustedes a mi no me quieren porque yo no tengo plata Ustedes se van con los ricos, siempre les resulta lata Ustedes se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí Y este verso no es pa' mi, desde lejos lo conocí Ay, este verso no es por mí, desde lejos no conozco ¡Eso, mujeres! ¡Carlos Benítez! ¡Esto es para ti! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Ay, este verso no es por mí, desde lejos no conozco Ay, este verso no es por mí, desde lejos no conozco Y a seguir bailando con los hermanos Yipen ¡Con sabrosura! ¡Uy, uy, uy, uy! Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes Hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en la mente Y mi corazón de boca Siempre te llevo en la mente Y mi corazón de boca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Con los hermanos de Aipen ¡Sí se goza! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay! ¡Chúpate esa pirata! De la selva para todo el Perú Este es el nuevo vestido de... Este vacilón es del papilón Y ahora te vamos a enseñar Cómo se mata el gusano Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Y se mata así, 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 así ¿Cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, 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 así El gusano muere El gusano se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Haciendo un gusano muere Haciendo un gusano muere Haciendo un gusano muere El gusano se mata así, se mata así, y se mata así, y se mata así, y 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 así, ¡Siempre! ¡Doctor Raza! ¡Va! ¡Pero! Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana ¡Las chicas de Cannes! ¡Háganle una rueda a Juana! ¡A Juana! ¡Uh! ¡Háganle una rueda a Juana! ¡Porque ya empezó a bailar! ¡Y esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar! ¡Báile este ritmo que la pura es abrazora! ¡Niegro yo me muevo porque ya es candelatura! ¡Porque bailando yo soy reina donde quiera!